Estamos a días de que comience el torneo clausura y es por eso que hoy voy a hacer mi tier list de los cuatro candidatos del fútbol peruano para poder llevarse este título. Análisis lo más objetivo posible de cómo pienso que es según la actualidad, de cómo llegan los equipos, terminarían este campeonato. Dale, arrancamos. Y los cuatro candidatos, que generalmente son los que siempre están luchando, peleando por el título, son Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y el Fútbol Club Melgar. Y las categorías son posible campeón, cuál de estos cuatro equipos para mí se estaría llegando el título de clausura 2024. Buena campaña, ya sea con todos los refuerzos que trajo, el cambio de director técnico, entendimiento del plantel, confianza en el equipo. ¿Cuál de estos cuatro estaría siendo una buena o destacada campaña? La otra categoría es, meh, veremos qué pasa, veremos qué sucede, porque pinta como bueno, pero que nunca se sabe, es una gran incógnita. Y la última categoría es, peor que antes, que creo que a ninguno le gustaría estar acá, pero ¿cuál de estos cuatro se espera un rendimiento por debajo de lo mostrado en el torneo anterior? Comenzando con el Fútbol Club Melgar, el conjunto alequipeño, vamos a estar viendo lo bueno, lo malo, para saber en qué categoría lo ubicamos. El dominó que siempre asoma como una gran amenaza para los tres grandes del fútbol peruano y que además fue el equipo que mejor acabó el torneo a partura. Pasó de tener un pésimo arranque de temporada con Pablo de Múner a terminar ilusionándose con ganarlo con el técnico interino Marco Valencia. El técnico que agarró al León del Sur en la undécima posición de la tabla y que lo termina convirtiendo en un serio candidato. De 33 puntos posibles alcanzó 31. Valencia que conoce muy bien al equipo, que a muchos de los jugadores fue el mismo quien lo formó. Y a pedido de él mantiene el plantel entero para poder pelear el clausura junto con la U, Cristal y Alianza Gim. Y lo malo del equipo es que solamente disputó dos amistosos contra el deportivo Garcilaso, donde uno lo perdió, otro lo ganó. Se esperaba un tercer amistoso más, pero que al final no terminó sucediendo porque el técnico dijo que muchos jugadores estaban comenzando a lesionar. Y la idea es empezar y llegar con todo al torneo clausura. Por lo tanto no ha tenido tanto ritmo de fútbol, tanto ritmo de partido. En su calendario el rojo y negro va a afrontar más partidos de visita y si bien para este equipo la altura no es un problema, pero va a tener salidas complicadas ante Cusco, ante ADT, Cienciano y también va a tener que ir a Matute para enfrentar a Alianza Lima. Y cuando le toque jugar de local, que son ocho partidos, en dos de ellos va a recibir a Universitario de Deportes y a Sporting Cristal. O sea, nada fácil para el conjunto provinciano. Si bien arrancó muy mal tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, porque recordemos que se fue en primera ronda muy temprano y que esto termina desencadenando la destitución de Pablo de Munner, con la llegada de Valencia repuntó, se vio a otro equipo, los jugadores creen, confían en él, pero me parece que es complicado mantener ese envión, esa buena racha. Puede ser que sí, como puede ser que no. Por eso a Melgar lo voy a colocar en la categoría de buena campaña. Vamos a ver ahora el club rimense Sporting Cristal, que asomaba a ser el gran candidato a ganar en la apertura. Tenía un estilo, una idea de juego bien clara, además de una continuidad con el trabajo del profe Tiago Núñez, bueno, después a mando de Enderson Moreira. Fue el plantel, desde mi punto de vista, desde mi análisis obviamente, que mejor fichajes había traído. Sus piezas encajaban muy bien, tuvo al goleador del torneo Martín Calperucho, un equipo que se mostraba muy sólido, eficaz, pero que en la recta final se comenzó a desinflar poco a poco. Respecto al calendario en la clausura, Cristal va a afrontar más partidos de local que de visitante y tendrá cinco salidas de altura, pero lo que cuenta a favor es que va a disputar de local los clásicos ante Alianza Lima y Universitario Deportes. Y en cuanto a los partidos que va a tener que jugar en la altura, a diferencia de lo que fue Alianza y Universitario Deportes, Cristal en el torneo de apertura no perdió ninguno de estos partidos y si bien tuvo flojas actuaciones, pero bueno, no los perdió, los llevó a empatar y vamos a ver si esta tendencia se mantiene con Farré, porque también sabemos que es un técnico que no está acostumbrado a jugar en la altura. Pasando a lo malo, bueno, tuvo una Copa Libertadores para el olvido, quedando eliminado muy temprano, faltó estrategia, faltó inteligencia para afrontar ese tipo de partidos y por el torneo local le termina pasando muy parecido porque perdió en partidos claves, partidos decisivos y también evidenció que tenía un buen equipo titular, pero no así con el recambio, con los jugadores que estaban en el banco de suplentes. El título al final se le termina escapando de las manos por diferencia de gol tras igualar en puntaje con la U. Si te guste este contenido te invito a que me apoyes dejando tu manita arriba, suscribiéndote al canal o si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenido sea porque me estarías apoyando un montón. Con el cambio técnico con el argentino Guillermo Farré, bueno, no sucedió lo mismo que con Melgar, es un entrenador joven que va a estar al mando ahora del cervecero y que no ha podido ganar ninguno de los amistosos que jugó, dejando una flojísima imagen, todo quizás un retroceso de lo que habían conseguido anteriormente con una defensa muy permeable y que le va a tomar su tiempo convencer con su vida de juego, de conocer a los jugadores y de que estos lo conozcan a él, para alcanzar la armonía y comenzar a encontrar estas asociaciones entre sí. Y si pasamos a ver cómo se ha reforzado el plantel ahora para el clausura, si antes era bastante limitado, bueno, ahora mucho más porque parece que la dirigencia rimense no va a sumar muchos refuerzos, por lo que va a ser un gran reto para el técnico y bueno, se va a ver la mano que tiene porque no va a bastar con solamente ser protagonista, sino que las expectativas para el conjunto celeste siempre son las más altas. Si pesamos en la balanza, lo bueno, lo malo que tiene el club actualmente, bueno, yo creo que son más las dificultades que lo bueno que puede llegar a tener. Así que yo estaría ubicando Sporting Cristal en la categoría de peor que antes. Me quedan las dos categorías libres, que son posible campeón y veremos qué pasa. Bastante dispares una de otra, pero que cualquiera de los dos puede caer ahí. Sabemos que es complicado mantener el bicampeonato, que generalmente los que ganan en el torneo anterior se produce una merma en el rendimiento, pero bueno, eso va a tener que mejorar universitarios si quiere conseguir el título. Vamos con el club a Alianza Lima, uno de los más populares del fútbol peruano y que ha tenido una campaña bastante discutida porque es el que más se invierte en los planteles, en jugadores que supuestamente tienen más categoría, más jerarquía, pero que después eso en la cancha, en el rendimiento, dejó bastante que desear, donde no fueron los resultados que se esperaban. Bueno, la dirigencia le renovó la confianza a Alejandro Restrepo. En cuanto a refuerzos, ya sumó a Erick Noriega, Gonzalo Aguirre y tiene la mira a Sergio Peña y quizás a otro jugador más de jerarquía. Con respecto al calendario, un aspecto positivo es que si bien va a tener más partidos de visita que local, pero que va a tener solamente cuatro salidas de altura. En cuanto a lo malo que tiene el club, bueno, ya sabemos de las grandes inversiones que realiza el club para reforzar el plantel. De hecho, en el 2024 tuvo la inversión más cara de su historia. Y terminó saliendo último en la fase de grupos de la Copa Libertadores con contrataciones de jugadores de un perfil muy ofensivo, pero que después terminan jugando con un estilo, con una estrategia mucho más defensiva. Y por el torneo local, a 7 puntos, un exalterno rival universitario de cortes, quedando muy lejos de pelear el título. En los partidos de altura no le fue nada bien, perdió cuatro de ellos, sabiendo que es una de las claves para poder llevarse este torneo clausurado. Así que sin duda es uno de los aspectos que va a tener que mejorar para saber plantear bien los partidos cuando le toque de salir a jugar en la altura. No le pudo ganar a ninguno de los siete primeros de la apertura y la imagen no mejoró demasiado lo que fue en la Copa Ciudad de los Reyes, donde cayó 3-2 ante Bolívar e igualó 1-1 ante Sporting Cristal. Otro reto para el conjunto blanqueazul es hacerse fuerte en los clásicos, porque en el torneo de apertura lo perdió tanto con la U como con Sporting Cristal. Es uno de los clubes más grandes del fútbol peruano, donde invierten muchísimo dinero para poder reforzar mejor su plantel, pero es totalmente una incógnita. Nunca se sabe qué va a pasar, si le va a ir bien, si le va a ir mal, si van a funcionar los refuerzos o no, si el técnico va a saber implementar su idea de juego, si va a sacar lo mejor del equipo. Así que Alianza yo lo estaría colocando para esta segunda parte, para este torneo clausura. En mes, veremos qué pasa. Vamos a analizar ahora a la U, que este es el año de su centenario. Lo bueno del conjunto de Fabián Bustos es que además de llevarse el torneo de apertura, gracias a esa diferencia de gol con la Sporting Cristal, estuvo jugando dos torneos a la par y en Copa Libertadores, la verdad que tuvo una buena actuación, no lo hizo nada mal. Le tocó un grupo bastante complicado, a pesar de que salió último en la fase de grupos, pero estuvo bastante a la altura, a diferencia de lo que fue Alianza Lima, Sporting Cristal o Medgar. Tiene la gran ventaja de que es un equipo que ya se conocen los jugadores, que ya vienen hace tiempo trabajando con este sistema de juego y que cada vez se va consolidando más. En cuanto a lo que es el calendario de clausura para la U, va a disputar más partidos de local que visitante, aunque tendrá cinco salidas de altura, donde todavía no ha podido ganar. Otro punto a favor del conjunto crema es que ganó los enfrentamientos a sus rivales directos y esto va a necesitar repetirlo si quiere aumentar estas posibilidades de llevarse el torneo clausura. Y en cuanto a lo malo, bueno, a pesar de la obtención del título, Universitario tiene bien en claro que hay muchas cosas que se tienen que mejorar, sobre todo porque se evidenciaba también esta falta de gol de sus delanteros, los refuerzos que trajo del extranjero justamente para darle más jerarquía al plantel. Un mediocampo que por momentos se veía muy desconectado, con Jairo Concha, Canchita, que no podían establecer asociaciones, conexiones, y que eso se notaba también en la falta de creación en mediocampo que tenía la U. Así que bueno, en la categoría de posible campeón, yo estaría muriendo a Universitario Deportes. Y este ha sido mi tier list de los 4 grandes del fútbol peruano para este torneo clausura 2024 y de quién pienso yo que puede llegar a ser el posible campeón. Pero dejame en los comentarios cómo querés que le irá a tu club en el torneo. Gracias por ver el video.